Saludos señores, nueva vez. Gracias por la sintonía aquí en El Pueblo Manda. Recuerde que los jueves estamos en deportes. Así que, gracias por la sintonía. Ya tenemos con nosotros a don Sixto Peralta, quien es el presidente de la Corporación Deportiva del Atlántico. Para nosotros un gozo, don Sixto, que usted esté aquí en esta noche. Muchísimas gracias, Osué. Gracias por la invitación. Y saludos y buenas noches a todos los televidentes, los que nos están viendo y escuchando a través de este importante programa. Aquí estamos, a tus órganos. Bueno, don Sixto, hay muchos temas que hablar. Hoy, una visita muy esperada aquí en Puerto Plata. El presidente Luis Abinader estuvo en la provincia. Y usted, una de las principales personas que estuvo ahí, estuvo en el José Briseño. Pero yo quiero que sea usted el que nos informe qué se habló y qué se dijo en la visita del presidente al José Briseño. Mira, el presidente vino a darnos una información espectacular, que nosotros estábamos deseando, trabajando, esperando durante ya varios años. Y es el arranque de los trabajos de remodelación del Estadio José Briseño. El presidente anunció allí que estaba dispuesto a asumir el acuerdo, que ya habíamos venido trabajando para la remodelación del estadio, a partir del espacio que nosotros hemos ido desarrollando con el béisbol a través, ahora, solamente del equipo de béisbol de verano, pero con el proyecto de béisbol de invierno. Entonces, ya previamente se había conversado con el licenciado José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, y entonces se había hablado, porque hacía un año hoy, hoy se cumplió un año, que nosotros estuvimos en Palacio, presentándole el proyecto de remodelación del estadio, que había sido levantado por una compañía de ingenieros, que gentilmente se adhirió al esfuerzo y presentó ese proyecto, pero ese proyecto quedó ahí porque decía el ministro que ese nivel de presupuesto el Estado no podía abordarlo, que era necesario que se revisara en el tema, de si se va a hacer, que si no se va a hacer, que si hay posibilidad de reducir el presupuesto o no, que si el Estado podrá asumir o no, por el tema de la pandemia, que todavía se venía arrastrando unos gastos muy altos, unas subvenciones y todo lo que sabemos ha estado ocurriendo en el país después de la aparición de la pandemia del COVID-19. Entonces, finalmente, lo que ha ocurrido es que se acordó que la manera de intervenir el estadio José Briceño será en fases. Entonces, habrá una fase ahora en donde lo pondremos hábil para jugar verano e invierno. Para los que siguen tu programa, es importante entender, aquí no va a ser un paño con pasta. Aquí se le va a trabajar para que podamos jugar béisbol cumpliendo las reglamentaciones de la Liga Dominicana de Béisbol. Usted sabe, don Sisto, perdón que lo interrumpa, una de las cosas que he leído y he escuchado es que 150 millones, que fue lo que se anunció, como que no dan para nada. Sí. Y que ya algunos están diciendo que lo que le van a pasar es paño tibio, como dice. Mira, realmente si nosotros no hubiéramos entrado a hacer el trabajo que se hizo de poder entender las cifras, poder entender la condición en la que está el estadio, habríamos dicho exactamente lo mismo, que 150 millones no da para nada, pero sí da para mucho. Y la razón va, o sea, hay varias razones que voy a explicar. Primera razón, el modo como se va a abordar va a evitar todas las intermediaciones. O sea, fíjate que cuando se hace una obra del Estado, primero hay el adjudicatario, luego el contratista, luego los proveedores, luego los proveedores de los proveedores de los proveedores, y así todo lo que hay. Entonces va encareciéndolo todo. En este caso, nosotros hemos tenido un acompañamiento que nos va a colocar las adquisiciones de manera directa con las compañías que lo producen. O sea, cuando vayamos a poner las luces, nosotros no lo vamos a comprar a un intermediario. Ya. Cuando vayamos a hacer cualquier adquisición, no va a ser comprado a un intermediario, va a ser directamente conectado porque sabemos que tenemos que rendir el dinero. En ese sentido, el presupuesto baja porque reducimos la intermediación. Ya. Consiguen las cosas más baratas. Más baratas. No estamos dentro de esa estructura que suele haber en el Estado, que detiene las cosas, y en esa detención muchas veces intervienen manos que dicen, no, que espérate, que si aquí no hay tal cosa, entonces esto no se mueve. No se va a hacer de esa manera. Lo siguiente es que el acompañamiento que estamos teniendo en este proceso del Comisionado Nacional de Béisbol nos da ciertos niveles de garantía de poder entender qué es lo fundamental. Porque el Comisionado ha desarrollado 14 parques de béisbol para las grandes ligas, que no, digamos, no tienen las graderías, pero eso es, eso no es lo fundamental, pero tiene todas las áreas que se necesitan para poner a funcionar un equipo de béisbol. En ese sentido, también entonces tenemos una ventaja. Hay una reducción de costo porque nos vamos a lo que sea eficiente. Y no lo que alguien diga que es necesario. Siendo así, entonces, nosotros sí vamos a poder alcanzar mucho, tal vez no la totalidad de las cosas que deseamos, pero bastante, con 150 millones de pesos. Ahora bien, el presupuesto que nosotros sometimos son 250 millones de pesos. Eso significa que seguimos aspirando los otros 100 millones. Y ya hay más de la mitad, entonces, aprobado. Exactamente. Eso es una buena noticia. Exactamente. De manera que, en respuesta a esas personas que muestran esa intranquilidad, yo le digo, tranquilos, nosotros vamos a avanzar bastante con esa partida, que la consideramos la primera, aunque el gobierno dominicano diga que es la única. Pero nosotros sabemos que hacia donde vamos, la inspiración va a llevar a que si se necesita algo más de dinero, ese dinero aparezca. Pero además de eso, nosotros le estamos solicitando al Estado dominicano que ensayemos un modelo en el cual las áreas de servicios puedan ser acordadas a través de inversión privada. Bien. Eso va a permitir, digamos, ahí vamos a necesitar vender alimentos y bebidas, ahí vamos a necesitar tiendas deportivas, ahí vamos a necesitar una serie de servicios. Bueno, pues, nosotros le vamos a proponer al Estado dominicano, ensayemos una inversión privada en esa área, y así el Estado no tiene que poner ese dinero. O sea que realmente quienes estamos en esto somos personas entendidas en los procesos empresariales, en lo que vamos a asegurar que lo que no se complete por un lado, se complete por el otro. Eso es muy importante porque, por ejemplo, usted, calcular y sabe involucrarse con los números, lo cual es muy importante en este sentido. Usted sabe que no podemos, por nada del mundo, pasar por alto lo que mucha gente quizá está esperando. ¿En realidad usted cree que aquí se juega pelota, pelota de invierno en dos o tres años? Sí, 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 claro. Mira, hay mucha gente escéptica. Sí, sí, no, el escepticismo es algo normal en la humanidad. De manera que yo digo, qué bien que hay gente escéptica, porque lo que quieren es que uno le dé muestras. Y eso hace que quienes queremos trabajar en que las cosas pasen, no nos quedamos estáticos porque, de alguna manera, eso nos motiva. Cuando esa gente dice, no, ahí no va a pasar nada, de alguna manera como que le da el deseo a uno de hacer un esfuerzo mayor para que vea que sí se puede. Pero déjeme decirle, los requisitos que nos plantearon en 2018, cuando fuimos a una reunión en la Liga Dominicana de Béisbol, nosotros lo estamos satisfaciendo. Ahora, lo que queda, casi, lo único que queda es lo que acaba de ocurrir hoy. O sea, que haya un estadio. Entonces, vamos a tener el estadio en un año. Pienso yo, nosotros creímos que a esta fecha, 8 de septiembre del año 2023, ese estadio estará remodelado. Y si llegamos al 8 de septiembre con el estadio remodelado, ¿quién quita, José, que se cante play ball en octubre del 2023? ¿Quién quita eso? Tal vez sea muy rápido. Usted está diciendo, usted está diciendo que es muy probable, cuando viene a ver, nadie sabe, que en octubre del 2023, que es cuando comienza a jugarse béisbol invernal aquí en la República Dominicana, ¿quién sabe si ya en Puerto Plata hay un equipo? Exactamente. La Liga Dominicana de Béisbol nos ha dicho, nos ha dicho de manera formal, nosotros queremos la expansión y nosotros entendemos que ya Puerto Plata es la séptima franquicia. O sea, lo único que falta es, hagan el estadio y cuando hagan el estadio vengan con el plan empresarial aquí, que lo vamos a conocer. Entonces, nos lo acaba de ratificar ahora mismo el Comisionado Nacional de Béisbol, que estuvo reunido con el presidente de la Liga. De manera que eso ya para nosotros no es un asunto de que hay, sí, vamos a ver, no, ya eso está ahí. Ahora, ¿qué se nos ha dicho? Lo correcto sería una expansión a ocho. A ocho, para que no haya un impar. Exactamente. No que no se pueda jugar con siete. Sí. Porque una vez se jugó con cinco. Sí, sí se puede. Entonces, pero es preferible ocho. Entonces, el Comisionado Nacional de Béisbol ha dicho, yo me he puesto el reto de encontrar esa octava, donde juegue esa octava franquicia. O sea, que si apareciera esa octava franquicia y en el 2023 nos dicen a nosotros, mira, yo te adelanto lo siguiente, ya nosotros presentamos credenciales con lo que está pasando con Tiburones del Norte, de que este grupo de personas que estamos involucrados en este proyecto de béisbol, no vamos, no estamos jugando con béisbol. Nosotros vamos en serio. Y ya eso se ha validado. Y eso ha llevado al ánimo, como lo decía el presidente de las Águilas Cibareñas, que es actualmente el presidente de los Caballeros de Santiago, decía, pero es que Puerto Plata tiene todo para hacer una franquicia. ¿Qué le falta? Y él se plantaba así frente al estadio, así mirando hacia el fondo del terreno. Este estadio es un espectáculo. Este estadio es uno de los mejores que tiene el país. Ustedes terminan de remodelar este estadio y ¿qué les falta? De todo lo creado y él es el que decide sobre todas las cosas. Pero confiamos en que si él nos está permitiendo dar estos pasos y disfrutarnos estos momentos, es porque el resultado que él nos tiene más adelante es el que le hemos pedido. Algo mayor vendrá. Ya 30 segundos para finalizar. Un mensaje a la ciudadanía de Puerto Plata con relación a Tiburones del Norte. Mire, estamos nosotros en juego. Mañana hay doble partido desde las 11 de la mañana en el estadio José Briseño. Apoyen, apoyen esta franquicia que es la que va a dar como resultado que podamos hacer un buen juego, terminemos como campeones y que podamos mostrarle a República Dominicana, no solo a la Liga Dominicana de Béisbol, a República Dominicana que Puerto Plata es un apasionado, como se ha demostrado antes, con el béisbol. Así que mañana los esperamos y apoyen a Tiburones. Ya usted lo sabe, si apoya a Tiburones, estará apoyando la franquicia de invierno que pronto estará aquí en Puerto Plata. Muchas gracias, don Sisto, por estar aquí. Y a ustedes también. No se vayan, sigan ya con la segunda parte del programa. Ángel de los Santos ya está aquí y en breve se unirá a usted. Así que en breve regresamos.